muy buenas tardes animalitos del bosque el día de hoy nos encontramos en una nueva aventura un pequeño juego que me encontré en el steam así que vamos a probarlo a ver qué tal está parece ser que es como de rescatar no lo sé veamos veámoslo sobre la marcha ya se detiene al parecer se detiene el juego para poder ir leyendo todo esto así que tengo que mantener las dos flechitas presionadas para elevarme y soltarlos para disminuir velocidad lo que está relativamente fácil que la cosa es ir aterrizando poco a poco y ya está ok uy 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 si presiono un solo botón me voy para un lado y si presiona el otro pues claramente ok los controles están relativamente fáciles tengo que aterrizar ir por los soldaditos y ahora sí rescatarlos y quítense de aquí y supongo que tengo que llevarlos a la base vamos a ver tranquilos tranquilos están todos a salvo aunque esto sólo fue el entrenamiento perfecto ok vamos a darle entonces bueno empezamos ya el primer nivel oficial supongo que está para este lado la misión decía que había cuatro soldados entonces aquí sólo hay dos y luego a los otros dos están aquí ok perfecto vámonos y parece que la bien se ha volteado en cualquier momento pero bueno me agrada esta pues mezcla entre 3d y píxel o sea es voxel art si no me equivoco está muy bonito ok qué sé qué sé qué sé qué sé qué son estas medallitas ok me acaba de decir que hay otro modo de controles el modo experto pero no sé en qué consiste el modo experto ok 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 ya se siente la diferencia ok estamos interesante en el modo experto así que vamos a dejarlo así está mucho más desafiante y la verdad no me fijé cuántos habían perdido entonces oye no 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 supongo que donde está cayendo fueguito fueguito es donde está están las personas entonces caemos lento que tenemos dos a son ocho personas ok ok esto hay ahí se ve como que hay una cosita trataré de agarrar la a si pudiera no oigan en manejar un helicóptero es más difícil de lo que parece que ya mantuve el equilibrio dos mil años más tarde creo que puedo llegar a esa cosita sin morir ok son como coleccionables tranquilo tranquilo perfecto ya tenemos a cuatro personas y sólo nos falta encontrar a otras cuatro personas más entonces aquí vamos a rescatar a nuestros amigos soldados que están en medio de la batalla o no me están disparando aunque aquí están las otras personas ok no nada más es rescatarlo bueno rescatar las personas es también evitar que nos mató esperen 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 ahí hay otras otras de estas cositas voy a tratar de agarrarlas lento y ok tengo dos no 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 o no 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 se están dando cuánto me queda ah ok la parte de abajo es la vida la cosita roja era de suponerse claro pues bajamos lento lento Y perfecto Tenemos dos logros Uy, tenemos armas ahora ¿Cómo se usan? ¿Cómo uso las armas? Bueno, parece ser que no me quieren explicar Cómo demonios usan las armas Así que bueno, pues vamos a tener que enfrentarnos A los malos así Sin nada Ok, ahora es un paquete eso Ok, ok, tranquilo Tranquilo Engánchalo Tranquilo No Faltaba poco Ahí está Ok, ya lo tengo, ya lo tengo Tranquilo, tranquilo No los angulos No los angulos Me desequilibra un poco El avión Ahí está, ya, ya, ya Ya mantuve el equilibrio Entonces esto lo bajamos Lento, lento Ahí está, ya, vámonos Por el siguiente No, my day No Ah, por un demonio Ok, aquí empieza lo intenso Porque me están disparando Ah, ok, dispara solo Ok, los malos están huyendo Y ahora sí, lentamente Nos llevamos nuestras cositas Adiós Ok, ya nada más Lo bajamos lentamente Y tengo que aterrizar Perfecto Ok, misión completa Ok Parece ser que ahora también No solamente A ver, déjenme acomodo esto Parece ser que no solamente Tengo el modo Difícil en el avión Sino que también Tengo el modo difícil En disparar O sea, si se fijan Tengo esta Esta pequeña cosita Y parece ser que me puedo Gastar las manos Así que vamos a intentarlo Porque tuve que cambiar de mano Ahora estoy Navegando con mi mano izquierda Y pues no soy muy bueno Que digamos Manejando con cosas izquierdas Pero bueno, a ver Ok, tuve un pequeño Aterrizaje forzoso Pero ahí va Rescatemos a estas Primeras cuatro personas Tranquilo Tranquilo Eh, llegamos Oh, y de hecho Se recuperó la vida Perfecto Eso me sirve bastante Ok, rescatemos A las siguientes Cuatro personas Oh no Muere, muere Muere Ah Genial Ok, primero Rescatamos a las personas Y luego Vemos para que sirve Esa cajita A ver Puedo agarrarla de una vez Eh Ok Parece que es Simple vida Perfecto Ok Llegamos Y Tranquilo Ahí está Entonces Ok, esto Me recuerda mucho a Minecraft Todos los skins Y todo lo Lo pixeleado que está Pero bueno A ver Sigamos Ok, ya solo nos quedan Cuatro personas Y parece ser Que Oh no Un tanque Ah Ah Quítese Quítese Ah Oh no Acá también Ayuda Ah no Me va a estrellar Ok Aquí están Prisioneros Ay que triste Entonces Llegamos lento Y nos vamos Ahora si ya Con las últimas Cuatro personas Que estaban Encerradas Como animales Y volvamos A casa Amigos Han hecho Un buen trabajo Llegamos Llegamos a casa Amigos Podrán llegar Y Decirle a sus familias Que están bien Que han salvado A nuestra patria Pfff Ay Casi muero Ok Pero llegaron Sanos Y salvos Uy Ninguna medallita Bueno No hay problema Yay Desbloqueamos Un nuevo helicóptero Y ahora le caben Más personas Genial ¿O no? Ahí está Ay ¿Cómo te rescato A ti o qué? Sin que muera ¿Tengo que disparar? Oh Cierra Ok Ven aquí Ven aquí Sube Sube Ok Llevo Una solamente ¿Podré entrar? ¿Qué habrá más adentro? Eh ¿Dónde estoy? ¡Ah! No Quítese Ok Era un campamento Secreto Uy Ok Llegamos Ya somos seis Supongo que ya no hay Nada más para acá O sea Uy No Uy Entonces Ahora sí Volvamos al campamento ¡Ah! Lento 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 Ahí está Ok Nos quedan otras seis personas Que supongo que están del otro lado Así que Veamos a dónde Tenemos que ir ¡Ah! ¡Quítese! ¡Wow! Tiene Fondo y todo ¡Eh! Un logro ¡Ja, ja, ja! Perfecto A ver Vamos a ver ¿Qué hay más acá? ¡Oy! ¡No, no! ¡Mueranse! ¡No, no! ¡Ah! ¡Mayday! O me concentro en disparar O me concentro en no morir Ok Esto está un poco más complicado Bajemos lento Lento ¡Oh! Y justo Justo caí en la En la chapita esta Bueno Volvamos ahora sí al campamento Y veamos qué nos depara el futuro ¡Eh! ¡Llegamos! Ya puedes decirle A tu esposa Team Que estás a salvo ¡Ve con tus hijos! Y vive una vida feliz ¡Hey! Ok Siguiente nivel Vamos a ver Qué tiene de diferente O qué tiene de especial Qué tiene de único Y detergente Este nivel Sí ¡Oh, no! Tengo que ¡Wow! Tengo que darles ¡No! ¡No! El avión ¡No! ¡El helicóptero! ¡Eh! Vengan acá Vengan acá Ah, ok, ok ¿Se podrán ahogar? A ver, vamos a ver Eh, parece ser que no O sea, los puedo rescatar en el agua Ok, tranquilo 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 Ok, aquí Lento 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 Bájense Bájense, bájense 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 Parece ser que desbloqueamos Otro tipo de arma No sé que tenga diferente Pero Vamos a seguirle Vamos a ver Qué más hay Vájense 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 Para acá Porque Ahí hay árboles Y no creo que pueda aterrizar ahí Ok, tengo seis personas Me faltan otras seis Lento 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 Ok Eh, otro logro Vamos Por los demás Ah, me quedó una persona ¿Por qué no te bajaste? Inútil Estoy inútil Ya, bájate Para aquí Rambo Ok, ahora sí Sigamos Y busquemos a las otras seis personas Que nos bajen Parece ser que Pues Morí Un poquitín Y pues Tenemos que hacer la misión Otra vez Así que Vamos a volverlos a rescatar Ah Fuera, fuera Y yo también Oh no No, 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 no Ah Elébate, elébate Se me olvidó volar Ok Ya muérete, muérete Ah Uh Cargamento de balas Bueno Uy No, no, no Uy Ok Esto es más peligroso Ah Supongo que Uno de esos Me puede tumbar ¿Por qué no lo matas? Se me van a caber las balas No ¿Ya se murió? Supongo que ese no se puede morir Así que simplemente lo evadiré Pero tendré que ir por estas balas Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí Simplemente evadimos Los misiles Oh no Oh no ¿Qué pasó? Ah Animalitos No sé qué pasó No sé si me quedé sin vida Sin Sin algo O si realmente me Me dispararon No sé Supongo que cuando esté editando el video Me daré cuenta Y bueno Si no me equivoco Nos quedamos como por aquí Antes de que murieran Mataba a estos Y a esos Ah Y a este de acá Los otros Uy, balas Uy No 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 Ah Me he de Entonces Ah, ok Acá están, acá están Mueren, desgraciados Ah Uy, no Uy Fuera, fuera La verdad me intriga Que bandera sea esa No nos estamos metiendo En cosas legales Algo así Pero bueno El punto es que Ya llegamos aquí Están interesantes Las estructuras Que están de fondo Pero bueno Sigamos Aterrizamos Lento Lento Pero seguros Vamos, vamos Eh Llegamos Toda nuestra gente Ha sido liberada Y rescatada Eh Wow Ahora está lloviendo Hmm ¿Para dónde me voy primero? ¿Para acá? Me gusta mucho Cómo se ve toda La física del agua Cómo realmente le afecta ¿Me afectará el aire? Pero vean 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 Esa agua Tan bonita Oh no Se están ahogando Rescátalos ya Ah No sé cuántos Estoy rescatando En este momento Que no veo Tengo un chance De rescatar A otras Pocas más personas Oh no Oh no Oh no Bueno Parece ser que morimos Pero Vamos a ver Que hay del otro lado De De nuestro cuartel Oh no Ok Ya lo matamos Y supongo que Oh sí Aquí hay personitas Muriéndose ahogadas No A ver Lento Lento Ya vengo por ustedes Ah Genial Genial Tranquilos Tranquilos Vénganse ahora sí Eh ¿Serán todas las personas? Bueno Igual no puedo cargar tantas Así que vamos a regresar Primero al cuartel Antes de que nos moramos Ah Ok Ya están cinco primeras Personas Y ahora sí Vamos por las personas Que nos falten ¿Cuántas nos faltan? Ok 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 Aquí están Ah Que hay unos Ah Pero también Me muero yo Ok Vénganse para acá No pienso Ir por ustedes Al agua Ah Uy Bueno sí Bueno sí Ok Llevo dos No 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 Por un demonio Se ya se está poniendo más salvaje Pero Como quiera ya conocemos un poco más el terreno Ya sabemos más o menos qué hacer Así que Vamos directamente por las personas Bueno Ahora sí Donde nos quedamos Vamos a rescatar a estas personitas de aquí Lentamente De hecho De hecho me puedo poner acá Que hay un poco más de Espacio abierto Ok Ya tenemos cuatro personas más Genial Lento 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 Ahí está Ahora sí Ahora sí Vamos por las personas ¿Qué nos falta? Ah Ok Ok ya estamos todos Hoy no Vamos Volvamos rápido Ah Ay mero Ok Ya nada más nos faltan Cinco personas Ay ¿Por qué no supe? Ah Cinco personitas más Y terminamos el nivel Ah Ok Ahí va uno Ahí va otro Uy 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 No Oh no De hecho puedo rescatarlos acá ¿No? Vengan para acá No sean ingratos ¿Qué? ¿Solo uno? Y los demás ¿Qué? ¿Se murieron o qué? Ah si se pueden morir Perfecto Ok Entonces ya 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 Puedo llegar con ellos Creí que no se podía matar estas cosas Por eso no los rescataba ni nada Ok Ahora sí Vámonos Son los últimos Así que Ah Ahí está Perfecto Eh Rescatamos a todo el batallón Todos vivos Entonces vamos a dejarlo hasta aquí Anímenitos Espero que les haya gustado Que les esté gustando esta nueva miniserie Y entonces nos vemos en otro video Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!